Estamos acá en este lugar tan lindo que es el Museo de Arte de Tigre y el Consejo de Liberante para poner en marcha ya hace cuatro años un programa que tiene que ver con los hábitos de lectoescritura. Lo hacemos con todas las escuelas de Tigre y en gestión asociada con una fundación que es la Fundación Leer. Nos parece importante trabajar mucho en este tema. Hemos visto en muchas escuelas públicas dificultades en la lectura, en alumnos de cuarto grado específicamente en donde hicimos el trabajo. Y esto tiende a generar ese hábito, el hábito de la lectura para lograr que los chicos se formen en igualdad de condiciones, generar y considerar a la educación como uno de los elementos importantes y fundamentales a la hora de la igualdad de oportunidades, del desarrollo humano. Y lo hacemos obviamente con todas las escuelas, como todos los programas que realiza en materia educativa el municipio de Tigre en la que intervienen todas las escuelas. Y bueno, hay que incentivarlos, pero también darle las herramientas al docente. Entonces es un modo de integrar a los dos, al docente y al alumno, porque el municipio les entrega libros a todos los establecimientos educativos para que puedan fomentar la lectoescritura. Entonces es un trabajo primero en conjunto y donde buscamos obviamente es que los chicos mejoren, aprendan, se formen y el docente tenga la herramienta para poder lograr los objetivos que queremos para que los chicos mejoren. Y la idea es que articule siempre la docente, que es el adulto a cargo del aula, y que ella pueda intervenir desde esa guía que nosotros le mandamos. No solo que el alumno lea y promover eso, que es lo que deberían adquirir en tercer año, sino que también puedan interactuar y que eso también hace que después los chicos en la casa pidan lo mismo que tienen en la escuela y eso hace que, bueno, que se genere un círculo virtuoso muy interesante. A los chicos les encanta, están asombrados porque no conocían y les interesa bastante. Están demasiado tranquilos y curiosos de lo que está pasando, de la maratón que estamos haciendo. La verdad, están muy contentos. Bueno, hoy acá están participando 700 chicos, pero la idea es que todas las escuelas de Tigre tengan la posibilidad de incentivar el hábito de la lectoescritura y tratar de esa manera contribuir a la educación en la formación de nuestros chicos.